André Breton llegó a México en 1938 para impartir una conferencia y reunir miembros para el movimiento subrealista. Durante los cuatro meses que permaneció en nuestro país, se sorprendió a ver el trabajo de artistas como Remedios Varo, Leonora Carrington, David Alfaro Siqueiros, Manuel Álvarez Bravo y claro, Frida Kahlo, con quien terminó muy mal. Por ejemplo, Breton dice, no, es que el surrealismo es la expresión de los sueños, y Frida dice, yo no pinto mis sueños, yo pinto mi realidad. Esto es muy interesante en su encuentro y desencuentro porque los dos, bueno, sobre todo Frida acabó odiando a Breton por la exposición que dio en París, que fue un fracaso y demás, pero sí, lo que dices es muy cierto en el sentido de que llega en un momento en el que México, a nivel artístico, cultural, no social, es un foco de atención mundial. Este momento histórico y el texto André Breton en México de Fabián Bradú, le sirvió de punto de partida a Guillermo León y David Salmon para realizar una obra de teatro hilarante, cómica, pero reflexiva sobre la visita del padre del surrealismo a nuestro país. No nos queríamos acercar al surrealismo desde la seriedad y decir el surrealismo es o el surrealismo no es, sino desde la comedia, ¿no? Porque el surrealismo se presta a muchas situaciones muy divertidas, pero no, no es histórica, aunque sí, su viaje a México es histórico, de que se quedó en casa de Diego y Frida, eso es histórico, que conoció a Trotsky, que conoció a varios artistas de la época, eso sí es histórico. El viaje de André Breton, 100 años del surrealismo, se presenta hasta el 14 de abril en el Teatro Julio Castillo, del Centro Cultural del Bosque. Creo que es una obra sobre México y sobre la mirada de un francés extranjero, que descubre a ese país tan alucinante, tan a veces difícil de entender, y que genera cosas que acaban uno por definir por surrealista. Noticias 22, Alberto Aranda.